Hola amigos de La Colonial, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles esta increíble guitarra, una guitarra legendaria con mucha historia. Es una Gibson ES335, como pueden ver es un color azul virado. Tiene sus dos pastillas de humbocker, su selector y bueno, toda la historia del mundo tiene esta guitarra. Quiero que la escuchen, por favor. ¡Gracias!